Es usted María de Jesús Patricio Martínez, marichuy, médico tradicional. Sí, había algo que estaba mal, por eso me fui involucrando en la lucha campesina. La compañera María de Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta asamblea constitutiva. Querida Yuri, amigos de Imagen, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy quiero platicarles de una película muy interesante que ya pueden disfrutar en Netflix. Es un documental que estuvo nominado al Ariel 2021, que seguramente nos hará reflexionar mucho. Nos invitará a otros mundos, a otras formas de ver la vida y también a otros futuros posibles. Se trata de La Vocera, un documental dirigido por Luciana Caplan, en el que a través de la historia de María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, conocemos a una mujer que ha sido defensora de los derechos humanos de su comunidad y que a partir de esta lucha incansable se convirtió en la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia de este país. Aquí una charla con su directora, con Luciana Caplan y también con Marichuy. Escuchemos. Es como un retrato de lo que está pasando en este país. Yo así lo siento. Y es como también un intento de despertar ciertas conciencias y de acercar a un público que no conoce necesariamente lo que está pasando en este país. Creo que el filmar estos procesos es algo muy importante porque queda para la posteridad plasmado cómo fue el comienzo de este proceso, que es un proceso que sigue vivo, son problemas que siguen vigentes y seguirán vigentes. Entonces, más que meterse en la política con el cine, es mostrar una realidad. Es dejar material histórico que nos sirve para entender lo que pasó antes, para no volverlo a repetir. Creo que es muy importante estar filmando los procesos que están sucediendo actualmente. Este es un proceso muy positivo que puede enseñar muchas cosas y es de suma importancia que se muestre porque la mayoría de la gente no lo conoce y que no entiende y no imagina que hay otras maneras de poder hacer política. O sea, creo que la política en sí no es como la mala palabra, es más bien la manera en la que la vemos. Entonces, hay que imaginar otras maneras de organizarnos, pensar que el Estado no es la única solución, que hay otras maneras, que hay que reinventar el mundo. Y creo que, bueno, desde mi punto de vista, eso fue lo que me inspiró a hacer esta película. Es decir, lo único que me resuena como algo factible y posible como manera de ver el mundo y de organizarnos es lo que dicen ellos. Todo lo demás yo ya no creo en nada. Pero en esto sí. Entonces, pues eso es lo que me inspiró y creo que también inspira a mucha gente. Entonces, no creo que sea como toda la política está mal, más bien es en qué mundo queremos vivir. Y esto es una manera de mostrar otra manera de pensar y de ver el mundo y de imaginarnos. Creo que pese a los despojos que siguen sucediendo en todo el país, hay esta nueva fuerza femenina que se está abriendo paso por ella misma. Entonces, eso creo que es una cosa que tenemos que seguir apoyando desde donde estemos como mujeres. Porque ya es hora de que finalmente se cambien ciertas estructuras que separe esta violencia tan evidente y tan fuerte que hay. Hacia las mujeres no importa en el lugar en el que estés. Entonces, creo que eso me parece que es importante, ¿no? Dar esperanzas en estos tiempos. Todos sabemos quién es Marichu y la vimos en la televisión, la vimos en las calles. ¿Qué encontró usted en el cine a través de Luciana para seguir contando lo que se tiene que contar en este país? Este documental plasma un momento de todo un proceso que llevan los pueblos de lucha, organización, denuncia y la situación que se vive en las comunidades. Los problemas que era lo que queríamos destacar en este caminar y que decíamos por los medios nos van a seguir. Y lo que se quiere es que muestren la situación que se vive en las comunidades contada desde las mismas comunidades. Por eso no soy yo solamente la que voy hablando, sino que son las comunidades las que hablan, son las que dicen la situación que se vive. Y entonces eso queda plasmado ahí. Este fue una forma de participar en este proceso electoral 2018, como lo llamamos, porque fue una asamblea nacional que analizó y que vio que solamente en los medios salía lo bonito y el color de los pueblos, no salía la situación real que se vive, ¿verdad? De violencia y despojo, desprecio y todo. Y bueno, se pensó de esta manera para visibilizar la problemática y que quien fuera al frente fuera un consejo indígena de gobierno, o sea, no era solamente marichuidad, sino que era un consejo indígena de gobierno que es el que llevaría la palabra de sus regiones, de las comunidades, y que quien encabezara fuera la vocera, pero esta llevaría la voz nada más de un colectivo. Y este documental deja ver la participación activa de nuestras compañeras zapatistas, que son miles y miles que están organizadas, y que son las que organizaron la participación nuestra del consejo indígena de gobierno cuando dimos el recorrido y pues fuimos testigos de que esa organización tan importante que llevan, entonces, y se muestra pues eso. Entonces, yo solamente veo eso, la importancia de la participación de la mujer en la organización de cualquier, puede ser estudiante, soberos, pueblos originarios, en donde sea la importancia de que la mujer tiene que estar presente en esta lucha, si no, no es una lucha completa. Y que los compañeros, los hombres tienen que darle su lugar a las compañeras, no tanto de que ellos tienen que estar decidiendo, sino que tienen que también respetar que las mujeres tenemos el derecho de participar en esta construcción de este México diferente que soñamos y anhelamos. Y vamos a seguir participando en esta lucha por la vida, porque queremos seguir teniendo vida y transmitirla a los que vienen atrás, hombres y mujeres, los niños que vienen, y que ellos son los que van a continuar con esto, ¿no? Y de eso se trata, pues, que mucha gente que no anduvo en este caminar se dé cuenta de lo que se viven en los pueblos, porque están luchando contra todos estos megaproyectos, nosotros le decimos de muerte, porque quieren la vida, pues, quieren la tierra, las comunidades le dan otro valor a la tierra, a los bosques, a las aguas. Entonces, todo eso quedó ahí en el documental, a mí me parece importante, pues, que es lo que queríamos mostrar, y mostrar también otras formas de organizarse, que no es a través de los partidos o en las elecciones, sino que tiene que haber una organización desde abajo. Creo que este documental, pues, iba a servir para que más gente pueda ver y entender por qué los pueblos están resistiendo, están luchando y van a seguir existiendo para defender ese territorio, esas aguas, esos bosques, porque eso es lo que es la vida para los pueblos, ¿verdad? Porque mientras siga habiendo desprecio, despojo, muerte, encarcelamientos injustos hacia los que luchan por la vida, pues, ahí va a haber organización, ¿verdad? Y entonces, pues, falta todavía lo que falta y le apostamos a esa organización desde abajo, ¿verdad? Pues, no me queda más que decir que es parte de un proceso organizativo que se lleva por años y que esta lucha que se dio en el 2018, pues, está plasmada en este documental y se van a seguir teniendo otras luchas porque todavía falta mucho que hacer para que nuestros pueblos realmente sean considerados como parte importante en este México en el que vivimos. Hay un compromiso más por este México que lo tienen secuestrado los de arriba. ¡Se lo vamos a quitar! Ya no soy la Marichu y que estaba ahí callada por donde voy y luego me hablan y dicen es que me animaste. Si la destrucción y muerte es el progreso, pues, estamos en contra, ¿verdad?